... Se realizó una detención de dos personas, una de sexo femenino y otra de sexo masculino. El día de ayer, 23, una de las sucursales bancarias que tenemos aquí en el área de Central Patrullas había sufrido, por medio de la utilización de documentos fraudulentos, el retiro de una cierta cantidad monetaria, debido a ese mismo llamado, a esa misma intención de la sucursal bancaria, con coordinación de ellos y el reforzamiento de las unidades en el sector de ahí del área de Carvajal e Independencia, intentaron realizar la misma actividad, fue por eso que se logró, con coordinación de la sucursal bancaria y el personal del área de Carvajal e Independencia, se logró la detención de estas dos personas. ¿Cuándo se quedó? En la sucursal bancaria de Banamex, que se encuentra ubicada en Presidio y Lázaro Cárdenas. ¿Cuánto querían retirar? No tenemos la cantidad exacta, debido a que continuamos con las gestiones con la sucursal bancaria para esta información, de la cantidad retirada del día de ayer a la del día de ahora. Ayer lograron retirar una cantidad y el día de ahora querían hacer lo mismo. ¡Gracias!